...de Alfredo Pacheco, dice él, que ya ellos fijaron posición con relación a la ley de extinción de los niños. Pero... Y oiga lo que dice, oiga la perla... Pero... ...de este vergante, este truán. Duro. Estamos en la disposición de empujar la aprobación de la ley, pero no de que nos lleven a que aprobemos la ley como una situación de obligatoriedad, porque entonces nosotros... Presidente... Esa buena voluntad que hemos manifestado, no solo con palabras, sino en cada una de las circunstancias en que nos ha correspondido participar, haciendo aportes importantes, se vería gravemente afectada, pero venga acá, sin vergüenza, de marca mayor. Si me mete un chin de presión el gobierno, no le voy a aprobar la ley. Si la sociedad nos mete presión, no la vamos a aprobar. Y todo lo que hemos hecho en favor de esa ley y de otra, nosotros nos vamos, mire, a sentar en la curul con los brazos cruzados, pero sin vergüenza. Ahí sí es verdad. Esta sociedad que te escogió a ti de manera errónea, porque la capital votó por ti de manera equivocada. Y te conocían. Con eso que tú has hecho y has dicho. Y sigue metiéndolo dos pies en el retlete. ¿Cómo es posible? Es que usted está obligado, se le paga para esa vaina, para aprobar leyes. A favor del pueblo. En favor del pueblo. Barbarazo. En favor de quienes pagan tu sueldo y tus lujos. Ahora yo te voy a decir una vaina. Si no lo aprueban y siguen la posición que él está, aquí el país tiene que tirarse a la calle. Aquí hay que irse al Congreso Nacional a pegar candelas en las afueras del Congreso. Y un hombre tan cobarde como ese. Y llegar al punto que quieran las autoridades de este país. Que no obligado, dice el que no obligado. No, no, no obligado. Vamos a aprobar esa ley obligado. En la reina me dicen a mí. Tienen que hablar con nosotros. En la reina me enseñan a mí obligado. No, es de mi hijo ya. Es de mi hijo que lo tienen que aprobar. Porque vamos a seguir metidos en esta vaina con estos ladrones políticos. Y ese es sinvergüenza que lo conoce el pueblo. Pero oigan, señores, Pacheco. ¡Hola! No jodas. Buenas tardes, mis apreciados amigos. Buenas. Buenas, doctor. Una pregunta. ¿En qué está la reforma policial? Está trabajando ahí. Estamos en un proceso ahora. Doctor, está como la compañía aquella. Aunque usted no nos escuche, estamos trabajando con usted. Sí. Así que tranquilo. Tranquilo, doctor. Sí. Le avisamos ahora. Ok. Vamos al tema. Este, señores. Si a Pepe Goico. Ese delincuente reconocido, sometido por sus tropelías en la Lotería Nacional y en Baníntel, que quieren que los reingresen, los reintegren. Y encima de eso, que le paguen los salarios que ha dejado de percibir. Entonces, ¿ustedes se imaginan todos los militares honestos, honrados? Mandados para sus casas. ¿Qué vamos a hacer con ellos? Con esos que no tienen pechas judiciales. Agradecidos, jóvenes. Le sumo a su comentario, doctor. Paulino Sen confirmó que Pepe Goico fue ascendido a general retirado e indemnizado con cinco millones de pesos en el 2019. Dice Paulino Sen. Le tengo la información. Paulino Sen confirma que Pepe Goico Guerrero fue ascendido al rango de general y retirado y sobre todo indemnizado con cinco millones de pesos en el 2019. Y ahora hay que darle casi ocho. Pero si no se le reconoce, sería del 19 a esta fecha. Porque ya se le reconoció del 2004 hasta el 2019. Pero es que no se le tiene que reconocer a una persona que está retirado. O sea, tú no puedes. Pero si le dio un, óigame, óigame, óigame. Si un juicio oral, público y contradictorio determinó que este señor tiene ganancia de causa, hay que reconocerle su dinero. Pero es que hay un error en ese comunicado, en esa sentencia que evacuó ese Tribunal Superior Administrativo. Porque dice que deben que le reintegren al rango de coronel. Pero él es general cuando lo retiraron en el 2019. No, él quiere que lo reintegren como general de brigada. Pero que no puede ser, porque el Tribunal Superior Administrativo, en la comunicación que recibe el Ministerio de Defensa, habla de coronel del Ejército. Él era coronel. Si es reintegrado, debe ser reintegrado al grado superior. Y si fue pensionado como general, dime tú, ¿qué hacemos con esto? Es que ese es el rebú, que esa información, el juzgado no la conoció. ¿Por qué? Porque el ministro de las Fuerzas Armadas de ahora, el ministro de Defensa de ahora, no mandó los documentos a propósito. Pero entonces ahora lo que se le hace fácil al tribunal es... El reintegro fue de manera administrativa. Y lo hicieron general de brigada, de manera administrativa. Y ahí debe mediar un decreto presidencial. Él no es. Eso fue ilegal, lo que hizo Paulino Sen. El general. No, no es el general. Porque no hay un decreto que diga que él es general. De forma administrativa no lo pueden hacer. Pero si cobró los cinco millones de pesos y firmó... Eso es otra cosa. Es un problema. Y si lo cobró como general y estaba cobrando una pensión como general, el Tribunal Superior Administrativo puede eliminar esa sentencia. la puede echar para atrás. Pero para eso se lo tiene que pedir, ¿tú sabes quién? ¿Quién? El ministro de Defensa. Que con sus abogados... ¡Llegó, papá! ...introduzca ahora un recurso para desconocer lo que conoció... ¿Y el Aparababa va a ser eso? Ese grupo de... Perdón, ¿y el Aparababa va a ser eso? ¡Qué maldita vaina! ¡Qué Aparababa!